Vamos a ver que me iba a tocar este destino, pero bueno, estamos para cumplir con el contexto y no quedar, digamos, a destono, ¿no es cierto la situación? Estoy rodeada de chicas que están fanatizadas con esta película, que como vos bien decías, Eleonora, a ver, no se puede creer lo que superó las expectativas. Hay chicas de todas las edades, pero debo decir que hay varones también, abuelos, los tíos, primos, porque lo que decía Reciburdes, si bien van a venir chiquititas, miren lo que es este look, no, 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 este look no puedo dejar de mostrarlo porque es increíble, hasta los anteojos haciendo juego, pero hay que empezar a entender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con esta Barbie manía? Porque lo que se trata de contar en esta película es la deconstrucción, digamos, de la figura, ¿no es cierto? De la Barbie tradicional, allí están eufóricas todas las nenas, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa también cuando salgan, porque esto que decía Lourdes, ¿no? El mensaje también hay que tratar de entenderlo, obviamente van a querer entrar las niñas de todas las edades, pero vamos a ver qué es lo que dicen cuando salgan. Lo cierto es que superó ampliamente las expectativas, vamos a ver qué es lo que dice la taquilla del fin de semana, y aquí nos quedamos siendo el termómetro de esta enorme, enorme Barbie manía. Bueno, muy bien, y allí viene a tono esta Karola Suárez, pero mira, rodeada de niños y niñas en el cine, en donde está rompiendo todos los récords. Vamos a hablar con Natalia Azenko, que es crítica de cine de La Nación, para que nos explique un poquito este fenómeno. Natalia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leonora? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Tratando de entender este fenómeno, nosotros no fuimos ninguno de los dos. No, por ahora. Queremos entender qué está pasando detrás de esta película. Bueno, están pasando varias cosas. En principio, más importante que nada, como decía Lourdes, no es una película infantil, aunque sí es apta para todo público. Es decir, ustedes van a ver en la cartelera, va a decir apta para todo público, no tiene absolutamente nada que los chicos no puedan ver. El tema es cuánto lo van a disfrutar o no. Claro, mi sobrina de 10 años no lo ha entendido, por ejemplo. Exacto, exacto, pasa por ahí. Es muy linda estéticamente, tiene música, la música les va a encantar, porque además está desde Billie Eilish hasta clásicos, por ahí como el mundo de Barbie y de los Aqua, que de los 90 estaba en todos lados. Pero en realidad lo que pasa es que es una película, primero es una comedia, una comedia con un fuerte giro absurdo, si se quiere, de humor absurdo. Y a los chicos en general se les escapa, como corresponde. Digo, no es necesario que lo entiendan antes de los 12 años, digamos, que sería como la edad ideal, yo, en mi opinión, para arrancar a ir a ver Barbie y disfrutarla como la está disfrutando todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo es literal, porque es la película más vista, por supuesto, en la Argentina, como decían antes, con un millón y pico ya de espectadores entre jueves, viernes, hoy y domingo. Pero también lo es en el resto del mundo, donde se haya estrenado, salvo en China. Digamos que, bueno, las películas de Hollywood no tienen la repercusión que sí tienen en el resto del mundo. Pero bueno, es una película que ya lleva en tres días en Estados Unidos y Canadá, que es, digamos, como la marca donde se miden los verdaderos éxitos, lleva en tres días, porque allá se estrenan las películas el viernes, más de 370 millones de dólares de recaudación. Una película, ahí vamos, que salió, digamos, se calcula alrededor de 250, 300. O sea que los primeros tres días recuperaron la inversión, están arriba, con lo cual todo lo que venga será por añadidura a multiplicar ganancias. ¿Qué tal? Sí, a ver, el negocio del cine no es tan directo, digamos. Correcto. Pero, así como digo que no es tan directo, también el negocio del cine es más que el cine, es más que lo que se recauda por una película. Acá estamos hablando que Barbie es ya de por sí lo que se conoce como en la industria audiovisual como un IP, o sea, una propiedad intelectual ya que tiene su vuelo propio. Es decir, es la... El merchandising, hablas también, hablas del pochoclo, no sé, de todo. Hablo mucho más allá del pochoclo. Podemos decir que tiene, por supuesto, pochoclo y todo lo que se vende alrededor, en el cine y alrededor del cine. Pero tenemos las muñecas que, según Mattel, que es su fabricante, desde 1959 al día de hoy se venden, se han vendido miles de millones y se venden todos los días miles alrededor de todo el mundo hace más de 60 años. Entonces, esa es una ganancia que el estudio no está necesariamente contando, pero es un movimiento económico enorme que esta película genera. Más allá de que su contenido es muy interesante y muy particularmente fuerte para formar un fenómeno, para que se hable de ella más allá de los números. Ahí quiero ir, Natalia, porque hace un rato Carola nos decía, desde el móvil, nos decía, bueno, es una suerte de construcción de Barbie. Va justamente en ese sentido, ese modelo de belleza que impuso en algún momento Barbie hace muchos años atrás y que después fue tan criticado. ¿Tiene que ver con eso la película? Tiene que ver con eso, tiene que ver con también, digamos, colocar a Barbie, la muñeca, en su lugar cultural correspondiente. Por ejemplo, la película explica de una manera muy graciosa y nada didáctica y muy entretenida que la muñeca Barbie fue propietaria de su propia casa, fue votante y fue presidenta de los Estados Unidos antes de que sucediera en la vida real. De hecho, en la vida real, en Estados Unidos todavía no tuvieron una presidenta mujer. Claro. Que Barbie es ganadora del premio Nobel, que Barbie forma parte de la Corte Suprema, que Barbie es doctora, que Barbie es veterinaria, que Barbie es todo lo que Barbie puede ser, mucho más allá de la muñequita rubia y de formas despampanantes que tanto se han criticado con justeza, porque, bueno, el origen de la muñequita, digamos, tuvo que ver con, en realidad, una muñeca inspirada, digamos, para adultos, digamoslo así, la forma, digo, estéticamente la forma, pero la idea siempre fue que posibilitar a las niñas a jugar a algo más, esto es como la gran revelación de la película, a algo más que a ser mamás o a jugar a la casita. Y después está la Barbie rara. Está la Barbie rara, hay un juego constante con todas las posibilidades de las Barbies, con todas las posibilidades de lo que Barbie significa en el mundo de la película, que está dirigida por Greta Gerwig, que es una directora que lleva tres largometrajes como directora en solitario y que ya es, se puede decir, claramente el futuro del cine, el presente, yo diría ya, pero con nominaciones al Oscar, con, bueno, esta taquilla, es Barbie la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia, hoy, ya. Mirá qué dato. ¿Y cuáles son las otras dos sagas que hizo? Hizo una que se llama, una película que se llama, también películas muy femeninas y muy relacionadas con la juventud, ¿no? Una que se llama Lady Bird, que está libremente inspirada en su propia adolescencia, su relación con su madre y demás, y en 2019 dirigió Mujercitas, una nueva adaptación del clásico literario que recibió muchas nominaciones al Oscar y para mí en ese año, 2019, fue por mucho la mejor película que se estrenó, pero bueno, no opinaron así los miembros de la academia, pero bueno, quizás ahora con Barbie, llamativamente, reciba los premios merecidos, más allá de los números de taquilla, que por supuesto, le abren un panorama de una carrera en Hollywood que no tiene techo en este momento. Ahora, Natalia, más allá de este mensaje que vos bien explicabas, digo, de todo lo que logra o puede alcanzar a ser Barbie, más allá de lo que ha sucedido aún en la vida real, inspirado sobre todo en Estados Unidos, ¿aborda en algún momento los cánones de belleza? Sí, sí, hay un chiste que no les voy a contar porque arruinaría parte muy divertida de la película, pero la película es absolutamente autorreflexiva y se hace absolutamente cargo de lo que Barbie representa físicamente, culturalmente, y se ríe de ellos y se hace cargo de las críticas, de tanto el amor que la muñeca y toda su leyenda trae en el mundo, como las críticas duras que recibió específicamente de los, digamos, los colectivos feministas en general, se hace cargo de todo. Es una película que realmente se anima, como pocas que yo haya visto, a la controversia y a tener varias ideas, incluso enfrentadas, en un mismo desarrollo y que funcione. Y habla mucho del patriarcado también y lo pone a Ken en una figura un tanto, bueno, controversial, si se quiere, ¿no? ¿En qué lugar lo pone a Ken? Porque primero el Ken es el hombre... No, 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 no quiero spoilear, pero a ver, capaz que Natalia va a saber más que yo porque es crítica, pero yo por lo que vi, me encontré con un Ken que primero es totalmente denostado por la Barbie... No, 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 no. Y después él toma el poder del lugar y después, bueno, termina en esto de cada uno es lo que es, ¿no? Algo así es el concepto. Sí, a ver, yo ajustaría. No es denostado por Barbie el Ken, sino que como sucede en la vida real con las muñecas, el Ken es un accesorio de la muñeca Barbie, no es ni protagonista, siempre lo fue, se vendía... Sí, que él mismo se lo dice a ella. Claro, y que en la película con lo que se juega es con que Ken solo existe porque... Existe Barbie. Exacto, en función de Barbie. De hecho fue así en la vida, digamos, en la fabricación de la muñeca Barbie. Se lanzó en 1959 y Ken se lanzó en 1961, solamente porque las nenas reclamaban la posibilidad de jugar con un muñeco que hiciera de pareja de Barbie. Claro. Y está muy bien, pero no es que está siendo criticado de por sí, sino que, bueno, es un personaje creado para la mirada de Barbie. Claro. Que es Ryan Gosling, ¿no? Es Ryan Gosling, que hace un trabajo estupendo, se los recomiendo ampliamente, casi que allá están hablando de nominaciones al Oscar, seguramente tendrá alguna, difícil que gane porque, bueno, en las comedias no suelen ganar Oscars, pero lo que hace la película es invertir la idea de que, bueno, en el mundo de Barbie, en el mundo de la fantasía, los Ken, que no es uno, sino muchos, solo existen porque están de novios con Barbie y ese noviazgo es apenas una compañía, un compañero de baile, no mucho más que eso. Y cuando, por diferencias del guión, digamos, por cuestiones del guión, se acercan al mundo real, resulta que Ken se da cuenta que, bueno, en el mundo real los que mandan no son las Barbies y ni están en la Corte Suprema, ni son las presidentas, ni se ocupan de todos los trabajos de responsabilidad, sino que son los hombres. Y ahí es como que él entra en una crisis de identidad de la misma manera en que Barbie entra en una crisis de identidad. Por eso digo que acá están todas las miradas puestas y equilibradas y también diciendo, finalmente, bueno, el patriarcado es esto, puede afectar tanto a las mujeres como a los hombres, el feminismo es esto, y puede beneficiar tanto a las mujeres como a los hombres. Todo esto contado a través de la historia de dos muñecos articulados de 30 centímetros de estatura y en una comedia que es muy, muy graciosa, más allá de la ideología feminista que tiene y que defiende y que le funcionó claramente. Claro, claro. Bueno, Natalia, nos convenciste, ¿no? Habrá que darse una vueltita. Vayan, les juro que no se van a repetir, son dos horas de reírse mucho y de quizás incluso reflexionar un poco, pero seguro que se van a divertir, eso no lo dudo. Un beso y gracias, hasta la próxima. A ustedes, un beso, gracias. Metiéndonos de lleno en el capítulo de las vacaciones. Claro, porque Córdoba ya volvió a clases, Mendoza volvió a clases con 35% de ausentismo, porque mañana finalmente en Córdoba hay feriado y por lo tanto es un lunes puente, hubo mucha polémica al respecto, estoy tratando de recordar... Por una elección aparte, claro. Exactamente, Patrono Santiago Apóstol es mañana en Mendoza, por lo tanto efectivamente mañana no hay clases, mucho ausentismo. También en Neuquén, también en Río Negro han vuelto a clases. Y vuelven a clases, exactamente, pero hoy sí. Pero la provincia y la ciudad tienen vacaciones hasta el lunes próximo. Hasta el lunes próximo. Por eso...